Bueno, bienvenido a un nuevo programa de opinión de Estado de Sats. Hoy vamos a tocar los temas de actualidad, hay muchos puntos por mencionar y por debatir. Y bueno, comencemos quizás por la Feria del Libro, la llamada Feria del Libro, que evidentemente Ángel tendrá muchas cosas que decirnos sobre eso y entremos en el tema. Después quisiéramos también tocar lo que es Internet, el tema de Internet que está en la palestra desde hace varios días o semanas desde que el gobierno de los Estados Unidos anunció su interés de que los cubanos pudiéramos tener más acceso libre a la red de redes. Entonces, bueno, bienvenidos al programa. Ángel, esperemos que nos cuentes un poco de qué va este evento que se le da tantos bombos y platillos acá que ellos llaman la Feria del Libro. Sí, desde hace varios años yo estoy llamando la atención en que los escritores han sido desplazados de la Feria del Libro. La Feria del Libro se ha convertido en una plaza militar donde los funcionarios, que todos sabemos que les escriben los libros, son esos espacios de presentación, son las salas más importantes, son los horarios más importantes y desplegan toda una propaganda mediática a favor de estas presentaciones cuando los libros de Fidel empezaron. Bueno, ahora son los libros de Alejandro Castro Espín, del último de Raúl Castro, y lo cual tiene allí unos lamebotas. En este caso, yo lo digo con tristeza. Eusavio Leal, un hombre que ha hecho bien en la arquitectura de la gana vieja, un historiador que creo de respeto, sin embargo, tiene esa doble función de ser un adulador de la corte, y se me ocurre a rey muerto, rey puerto, y de pronto ya ha desplazado la imagen y hasta el recuerdo de Fidel Castro, el que tanto lameosa vota, y ahora ha puesto toda su fijación sobre Raúl Castro. Raúl es el hombre en que tiene sobre su espalda el principio de autoridad, y se dispone ahora a hacer, como dice Martí de Céspedes, lo que pocos hacen. Cumplirá su palabra y declinará la responsabilidad de presidente en breve. Pero el líder de la revolución hoy se llama Raúl Castro Ruz, no porque se lo dijo, ni porque se lo mandaron, ni porque lo heredó. En este caso, el sentimiento de cuna de madre y padre es puramente accidental. Esta condición fue de la sangre y de las ideas, y está ahí por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que hará. Ellos bien pueden tener su espacio en la Plaza de la Revolución, en donde quieran pueden ellos hacer su espacio, sin embargo, ellos quieren ser escritores, ellos quieren ocupar el espacio de los escritores, y van a robarle, es la palabra que lleva, van a ir a robarle, a arrebatarle esos espacios que tienen los escritores una vez al año. Pero yo creo, Ángel, que ni siquiera ellos roban esos espacios. Me parece que la feria del libro es otro mecanismo que tiene el régimen para su propagandá. En la actualidad ya es lo que es. Y es parte de la dinámica que ha establecido el régimen con la intelectualidad y los artistas cómplices de la dictadura que encuban. O sea, es un espacio en el que esos artistas son reconocidos, obtienen la benefactoría del régimen. ¿Por qué? Porque ese régimen les publica libros, les da viajes a provincias. Ya sabemos que la feria del libro es todo un acontecimiento logístico que incluye hoteles en provincia para esos escritores, huarachas, terminan todos con tomaderas de ron. Tú sabes, todo lo que pasa ahí, porque tú has sido parte de ese mecanismo tiempo atrás. Ayer casualmente ponía un reportaje en un espacio de la televisión castrista y era la presentación de un libro sobre Raúl Castro. Y ahí estaba este penoso personaje que es Eusebio Leal. Yo te decía, yo no lo respeto, me parece una persona súper desagradable, me parece el guatacón por excelencia, en eso se ha convertido. Me parece una persona totalmente deshonesta y desvergonzada. Que ahora es el encargado de, con su verbo inflamado, otorgarle a Raúl Castro poderes sobrenaturales, de inteligencia que no tiene, de preparación que no tiene, y justificar al mismo tiempo este traspaso de poder que se va a efectuar ahora. También aparecían en esta presentación, o sea, el que hacía el libro, el autor del libro, de la recopilación de esta palabrería de Raúl Castro, era el Abel Enrique González Santa María, que es el asesor de Alejandro Castro Espín. Aparecía Abel Prieto, aparecía Morlote, el antiguo presidente de la asociación de manos a hijas, aparecía Miguel Barnett. Alejandro Castro Espín, y estaba curiosamente el nieto de Fidel Castro, el hijo de Fidel Castro Díaz Valar, que acaba de morir en este extraño suicidio. De otra forma, lo que quería mencionar en esto ayer, es que, Claudio y Ángel, es que esta nueva élite que está tratando de implantarse, necesita legitimarse, necesita afincarse en algo. Por una parte, ya es evidente que ellos se muestran como los herederos directos de sus padres, de la élite, de la claque, esta castrista, pero como ellos no han ido a ninguna guerrilla, como no han participado en ninguna guerra, como no tienen esos títulos nobiliarios, pues necesitan entonces decir que gozan de un intelecto, que gozan de una preparación, y se han puesto títulos de doctorado, máster en ciencias, toda esta historia. Eso, en lo particular, me recuerda por qué tanta insistencia en decir, en mi caso, que yo no tenía ningún título. O sea, ellos están tratando de afincarse como individuos que sí tienen esa capacidad intelectual y de preparación, y entonces crean, inventan todos estos libros que son un saco de palabrería barata, y llevan al pobre diablo Eusebio Leal con toda esa verborrea, que realmente a mí me causa repugnancia ver que un individuo se rebaje y se arrastre tanto frente a otras personas. Yo creo que, como tú decías, Ángel, esa feria del libro de feria, y del libro no tiene nada, eso se ha convertido en un desastre. Yo quiero también puntualizar que los planes editoriales dependen de las hojas y los espacios en las imprentas que a ellos les sobran. Muchos escritores dejan de imprimir sus libros, dejan de sacarle los libros, porque o se acabó el papel destinado al año por estas impresiones militares, o de funcionarios, o porque las editoriales, las imprentas, ya tienen su plan completado y no cabe un libro de un escritor. Hubo un tiempo, cuando éramos en Pavelco, allí la feria no era tan militarizada como ahora. Siempre había un funcionario que tiraba su libro, pero es que ya, ahora los que tiran algún libro son los escritores. Comentamos que aparecía al lado del hijo del dictador Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espina, aparecía ayer en esta presentación, y a su lado estaba el hijo del Fidel Díaz Castro, Díaz Balaz, que se suicidó la semana pasada. Es una escena que tiende quizás a apaciguar los rumores de ese suicidio. Una escena tan evidente que resulta sospechoso. Sí, era como, yo te estoy ahora apadrinada, yo te voy a adoptar, este Alejandro Castro Espina, adoptando al nieto de... Y vamos a decirle al mundo que no lo asesinamos. Exacto. Y que es muy parecido como cuando sale en el cementerio de Santa Efigenia, Raúl Castro con unos muchachos adolescentes que le habían hecho implante coclear, para decirle a los Estados Unidos, dice, yo no hago ataques sónicos, yo curo a la gente con problemas en los hombres. Sí, era casi el cuño de que fue él. Algo que ha sucedido esta semana también que ha generado polémica es la declaración de estos medios independientes, que yo debo insistir que no son independientes, me parece que son medios permitidos por el régimen para usarlos en determinado momento en su propaganda y en lavar su rostro, ¿no? En medios como el Doque y el periodismo de barrio de esta muchacha, el Aine Díaz, que se manifestaron, manifestaron su rechazo a la... Propuesta de la administración Trump de promover la Internet libre para los cubanos. No, y añadiría que fue muy evidente también la reacción de este individuo, Ted Henke, alguien que se vende y que lamentablemente algunas instituciones lo compran, como conocedor y cubanólogo de temas, por ejemplo, como Internet. Y me pareció realmente delirante que tanto estos medios que se hacen llamar independientes como este individuo que se ufana de esto de promover las libertades de Internet en Cuba, que salgan a criticar que la administración actual se esté planteando seriamente que los cubanos podamos tener libre acceso a Internet sin costo. Y sobre todo porque el argumento que usaba esta persona, el Aine, es muy visible. Decía que no querían ese Internet porque ellos no eran pieza o no eran manejados por los Estados Unidos. Entonces yo me preguntaría, si usted usa Nauta, el servicio Nauta que proporciona el régimen a través de Texas, entonces usted es pieza del régimen. O sea, es realmente un sinsentido. Y me parece que quien no desee Internet libre y tiempo completo, es porque tiene causas escondidas que no está diciendo. Porque realmente el beneficio para el cubano sería tremendo. Y te he escuchado decir a ti, Ángel, que sería como una especie de la... La madre de todas las bombas. La madre de todas las bombas, ¿no? No sé si tú crees de... Mira, no hay manera de defender al régimen que tú no caigas en tonterías. Toda persona que intenta darle una participación positiva al régimen queda en ridículo. ¿Por qué es tan evidente lo que está sucediendo aquí que es indefendible? Tan ridículo como que Capote, que tú lo conoces, el triste agente Bayoya, como se le suele llamar, ha dicho, en el periódico Granma salió diciendo que tener Internet, o sea, todos los cubanos y acceso a Internet acabaría con el capitalismo porque el mundo se enteraría de cómo viven los cubanos, de las bondades del sistema totalitario aquí en Cuba. Estupideces como esa, por ejemplo. Pero vea, otro ridículo. Hace mucho tiempo, Elaine Díaz, ahora con este nuevo boom del intento de poner, o la propuesta de poner Internet en Cuba de manera libre, Elaine Díaz decía que su abuelito no necesitaba Internet para todas las cuestiones del campo, porque ella se barragloriaba de venir de una familia humilde. Es decir, esta mujer es capaz de decidir por el abuelo si es importante o no Internet para ella. Estos medios independientes, llamados independientes, entre comillas, florecieron durante la era Obama, era parte de la agenda de Obama, que existiera una alternativa a los medios oficiales, pero era una alternativa que siempre es moderada, correcta, que trata de más... Sí, resulta inocua para él. Exacto. Resulta necesaria. No lo reta, no lo enfrenta, no lo enfrenta, no lo cuestiona. Entonces era... Una pelea. Es la misma estrategia de generar la oposición leal y de generar esos medios opuestos o que sienten de una manera también leal. Me consta de jóvenes periodistas que han hecho un artículo quizás un poco agresivo y allí se lo han censurado. ¿Tú dices en esos medios? En el toque, sí, en el toque. Y tú, cuando lees, es risible. Tú dices, bueno, esto no está muy agresivo, pero se cuidan mucho de no provocar, de no dar una imagen grave o oscura del sistema. Ellos más bien lo que quieren es leyenda de jóvenes que han sido prósperos y que están siendo prósperos en el sistema. Ese es básicamente lo que busca. Sí, vender que supuestamente hay cambio. Yo no sé, yo no sé por qué esta semana sesionó el primer encuentro que se hizo del grupo este de trabajo sobre Internet en el Departamento de Estado. Yo supongo que sí, pero no sé si este grupo percibe la magnitud y la importancia y el alcance que puede tener Internet libre en Cuba. y brincándose, por supuesto, al régimen y a esa empresa que es parte del régimen Eteza. Yo creo que lo que esta frase que tú usas, Ángel, realmente representa eso, la madre, sería la madre de todas las bombas. Y me gustaría que esos especialistas que del lado de allá de Estados Unidos están estudiando y analizando capten ese mensaje. Porque Internet libre para todos los cubanos, todo el tiempo, y brincándose completamente la censura y el control del régimen implica una explosión, en el buen sentido de la palabra, de la transmisión y la difusión de información en el mercado independiente del régimen, en el mercado negro. Que hay una cosa, el mercado negro al final es el principal elemento no estatal que existe en este país. O sea, ese mercado negro, pudiendo usar Internet, tendría unas posibilidades tremendas también. O sea, Internet al final generaría una dinámica que el régimen jamás pudo prever y que definitivamente se le va completamente. No, y obviamente super redes, por eso, yo te comentaba hace unos días que la administración de Estados Unidos debe darse cuenta de lo importante y lo peligroso que puede ser esta estrategia para el régimen cuando ellos han salido con tantas beligerancias y con tantas... Lo que en cualquier país sería una fiesta nacional en Cuba es un luto. Bueno. Y yo creo que en el futuro la libertad, tener el derecho a la Internet debe ser parte de la expresión natural, debe ser libre en un futuro. Yo creo que el mundo camina hacia eso, como que la Internet va a ser parte del derecho de cada ser humano a comunicarse. Vale decir que Rusia, China, Cuba, y no sé si Irán, en una votación que hubo hace unos meses en la ONU sobre si incluir o no a Internet como un derecho humano más, estos países que acabo de mencionar votaron en contra. De todas formas, en cuanto a lo que decía Antonio hace un rato, ¿qué va a pasar con el texto? Yo tengo una gran contentura porque, digamos, va a ser la anitilación de ese maldito monopolio que además nos pone unos precios no a tener Internet sino incluso a las llamadas que es algo horrible que además casi ningún cubano se puede permitir. Cuando ya el cubano pueda, cuando podamos llamarnos directamente por otras vías como son el Signal, el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, etc. Señores, nos podemos brincar de texto y eso sencillamente va a caer desplomado. Y hace falta que este régimen cada vez tenga menos acceso a el dinero de la remesa de una manera más tamburda como es la vigilancia y los monopolios. Y hay que recordar que Texas siempre ha sido una de las herramientas que usa el régimen para no solamente censurar al ciudadano común, para ataques directos contra la oposición. Todos sabemos que incluso envían mensajes falsos para generar conflictos, para mandar información falsa y destruir algún tipo de evento que se vaya a hacer. Bloquea la línea telefónica cuando van a ocurrir estos arrestos, o sea, Texas es la seguridad del Estado. Y es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos perciba toda la ayuda que puede brindar a los cubanos, a todos los cubanos para acabar de una vez por todas con este régimen si nos llega a proporcionar esta herramienta tan importante. vamos a partir como un lápiz al tirano vamos a afeitar al rey y al hermano estoy seguro que si nos juntamos va a ser posible esto que cantamos se van, se van los gastros se van la gente se junta y los gastros se van yo ya me cansé ya no puedo más ya no te aguanto ni un gastro más ellos saben que sí nosotros también que si nos juntamos nos vamos a gober se van se van los gastros se van pagando por la libertad se van se van